Hola personas bonitas de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que súper bien, ya escucharon al Diego Rebusnar. Me estoy arreglando porque tenemos que salir a... Creo que ya vamos a terminar de apagar la cama para que nos la traigan ya porque esta está muy enana. ¿No cabemos? Sí cabemos. Sí, pero bien a juego. Y vamos a ir a comprar cosas, a sacar cosas a la copa, ya saben, uno que es pobre, vida pobre. Y el Diego como siempre con toda la actitud, el ánimo, al cien, hijo de su... Un huevón. Y miren, todo el cochinero que ya hizo. Le digo, Diego guarda la ropa y la avienta para allá y según él ya está guardado. Ajá, mira mi calcetillo. Y yo... Entonces me voy a arreglar rápido y los veo al rato. Chau. Y ya estamos en el carro. Vamos a la casa de cambio para que nos den dólares porque la cama la estamos pagando en dólares. Y ahí está el Diego me negando en todo. Te salió un montón de granos en el cachete y a mí también. Miren, yo por aquí no sé si se vaya a ver, pero por aquí todo esto me salió un montón de granos. Y el Diego también. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué me tiras de la cama? Ay, y a mí nadie me tira. No. ¿Puedo salir un momento en el que me tiras tú cuando no me di cuenta o qué? No, tardé porque te vendí los tickets a varillas. Tengo muchos caráctos. A ver si acaso el cambio. Y vamos a ir también a la copa. Lo espero apurarnos porque el Diego ya rompió sus zapatos y nos queda para el trabajo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Y ahí están cambiando. En algo. Pues ya llegamos aquí en esta como mueblería. No sé qué sea porque venden ropa también. A terminar de pagar la cama así que vamos. Y sí, lo malo es que el estacionamiento está como en una montaña. A ver, abres el Diego. Es bien incómodo. Nunca me salió una montaña rusa, pero parece que son... No, las montañas se sienten horribles. Esto está raro. A mi osito se le cayó en el ojo. La otra vez el Diego le tocó a alguien que escribe al revés. Que escribió su nombre, pero de acá para acá. Ah, pueden ver, estamos en el Starbucks y está bien fresco el día. Estamos a 33 grados centígrados y está fresco. Imagínense si eso es fresco como esas aromas. Sí, imagínense. ¿Qué haces, bebita? Están tratando de poner la foto de perfil nuestra. Sí, venimos para un Starbucks porque el Diego tiene tarjeta y quería ser nivel green. Ya estábamos molestando con eso, ¿verdad Diego? Ya, ya eres nivel green. ¿Nivel verde? Sí, y yo soy nivel gold. Y quiero ir a comprar pestañas, así que ya vámonos porque también tenemos que ir a comprar los zapatos para el trabajo del Diego. Ay, me pica el ojo. Y sí, ya sé que tengo un poco de pestaña en el ojo o al revés, un poco de ojo en la pestaña. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no puedes? Llegamos a la Copa, pero estaban presionándonos con que nos barcaramos, entonces no compramos nada. Así que le dije al Diego que vamos a ir mañana temprano porque él no tiene zapatos ya. Dice que se le mete el agua cuando está trabajando, entonces... Entonces, mañana temprano vamos a ir porque yo también quería ver unas cosas. Ya lo amenacé de que se tiene que levantar. Y que nada de hacer berrinches como siempre, porque cuando yo lo levanto... No, es que si ustedes... Es más, les voy a contar para que sepan. Cuando me dice, sí, mañana vamos al mandado, me levantas temprano. Lo levanto, me dice, ah, chingado, no me deja dormir, déjame dormir. Y yo, ok, me voy en Uber. Ah, chingado, te vas en Uber. Y yo, o sea, pues, o sea, no me lleva y no quiere que me vaya sola, entonces, ¿qué chingados quieres? A ver, dinos qué chingados quieres. Quédate en la casa, ahí, que salgas a hacer los dos días, ¿no? No, sí, mientras muriéndome de hambre en una semana, ¿no? Ay, la idea de no me lo he hecho. Y ahorita vamos a la casa de unos amigos, porque pues los compren, bueno, venden productos Amway y Artisti, que es la... Bueno, Amway es la línea de el hogar, ¿no? Cosas como para limpiar y así. De hecho, yo tengo un video de Amway. A ver si se los dejo por aquí, de hace años. Y pues también tiene línea de maquillaje, Artistio, como se diga. Y pues yo les encargué un exfoliante. Entonces, no había podido venir por él, porque ya saben, soy una persona súper ocupada. Entonces, venimos ahorita. Ya, pues es el... Bueno, los dejo, porque tenemos que decirle al guardia dónde es la casa. Adiós. Ay, pues vamos llegando a la casa. Según íbamos a ir a... Bueno, lo último que supieron, ¿no? Es que fuimos a la Coppel y pues, digamos, ya estaban cerrando, entonces nos corrieron. Y que íbamos a ir a la casa de un amigo, de unos amigos, porque son esposos. Este, porque yo había comprado un exfoliante, que ahorita se los voy a enseñar. Pero vamos llegando y es medianoche. Según íbamos a ir a la Walmart por algunas cosas del mandado y... Nos quedamos platicando. No manches. Llegamos ahí como a la casa de ellos, como a las 8. 8, 4 horas y estuvo súper divertido. La plática muy amena, nos encantó. Me reí tanto que me salieron lágrimas y se me cayeron las pestañas. Tenía años que no me reía así tan divertido. Estuvo muy divertido. Y pues, fuimos a comprar hot dogs. Pues para comer, porque morimos de hambre, literal. Creo que en todo el vlog no nos vieron comer, pero sí habíamos comido. Pero pues, uh, hace mil años. Y pues, me bajé y de pie he dejado mi Starbucks en el carro. Y pues ya, ni sirve. Lo bueno que me tomé como la mitad. Y pues, voy a acomodar ropa sucia que tengo en la cama. Que el Diego dejó aquí. Y ahorita les grabo más. Oh, por cierto. Un saludo para Luna Lunita. Espero que sí sea así, Luna Lunita. ¿Sí? Ay, ¿tú sabes quién eres? Me has dicho que te debo un saludo desde hace mil años. Entonces, aquí está tu saludo. Creo que si eres Luna Lunita. ¿Bella Luna Lunita? No sé. Pero creo que en Instagram eres Lunita Nice. O algo así. Así que este es mi saludo. Espero que sepas que eres tú. Es que ahorita no tengo mi celular en la mano. Y los veo en un rato. Miren, ahí va a comer bebita. Sí. Se supone que es un hot dog con papas. Sí. Pero el Diego lo llena de muchas cosas. Ajá, que no se sabe ni qué es. Se les antoja. Parece vómito, la verdad. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que sí. Miren, este es mío. Este sí parece hot dog. Nomás que el Diego le puso muchas cosas extrañas. Ya saben. El mío, ya saben, no tiene winnie. O chalchicha. Con sodas. Y miren, ya hay un cochinero ahí. Y aquí. Y todo el cochinero lo hace el Diego. Dime que no es cierto. No es cierto. ¿Estás seguro? Sí, es cierto. ¿Sí, es cierto qué? Hago el cochinero. El único cochinero que yo hice fue ese. Y aquí arriba. No, eso ya fuiste tú. Todo lo demás es el Diego. Miren, pongo esa gorra. Qué ching... Y todo eso. Ay, Diego, eres bien cochino. Ahorita te voy a poner a limpiar. Vamos a usar a Brittany para ver algo mientras comemos. Es la mejor inversión que he hecho. De Las Vegas. La compré en Las Vegas. Me gustó porque era un peluche bonito y rosa. Bueno, me gustó porque era una morsa. Y ya saben que me gustan mucho las morsas. Porque a todo el mundo lo que quiero le digo morsa. Y ya cuando vi en el letrerito que traía puesto que era para detener el celular. Pues dije, ay, me la voy a llevar. Aunque me dolió el codo porque valía como nueve dólares. Pero pues me ha servido mucho la Brittany. Fue en una tienda de las calles de Las Vegas. Pero bueno, vamos a comer. Sí. Ayosh. Ayosh. Miren. Aquí está lo que compré. De la marca esa de... ¿Cómo se llama? La que vende a un güey. Artistry. Artistry. Aquí dice. Pero esta cámara no enfoca. Y les voy a enseñar porque la quise comprar. Vamos a usar al Diego de modelo. Dame a tomar. Tú graba mientras yo te hago las cosas normal. No vayas a grabar el obsipucio como la de la anterior. Ok. Le voy a hacer la prueba en el brazo porque siento que en la mano no se le nota por las venotas. Vean. Aquí está. Pero que ponte los brazos juntos para que los vean antes y después. Ahí el cable. Ahí están. Ok. Ahora sí agárralo. Para ponértelo a agarrar. Ya. Te lo voy a poner por aquí. Ahí graba. ¿Te ve bien? Me dije que voy a arreglar toda la toma. Ok. Ya. Aquí. Aquí va. Lo voy a poner en este pedacito. De hecho creo que tienes mucha piel muerta en el brazo. Jozupu. Jozupu. Ay perdón. Jozupu. Creo. Todavía ni siquiera es tiempo de limpiarlo y creo que ya se te está quitando la piel muerta. Mira por la cámara. Mira. Es para remover impureza. Ya les dije si quieren una reseña de esto díganme ahora ocupamos una bolita de algodón para limpiar todo esto. Y ahí va. Nada más tiene agua la bolita. Ahí está. Vean cómo le quedó la mano. Aquí está. Primero esta. Quita esta mano. No sé si vean la diferencia. ¿Le dan la mano? Y todo lo demás se le ve quemado. Porque ya se le quitaron las células muertas que pues es mugre. ¿No? Y comparemos los brazos. Este es el exfoliado y este no. Me acosté un rato y le digo también. Estamos viendo una caricatura en Netflix. Diles cuál. Rue Lacks. ¿Qué? ¿Cuál estamos viendo? Es que no lo dijiste bien. Rue Lacks. Rue Lacks. ¿Qué dijiste tú? Honor los Vengadores. ¿Qué? ¿No? ¿Los Vengadores? No. Estamos viendo rubros. Ah. Sí, a ver los bebés. Unos bebés. Unos bebés. Y. No sé qué más vamos a hacer ahorita. Le dije al Diego que me diera un masaje. ¿Qué estoy dando? No me estás dando nada. Te están viendo echado. ¿Qué es un paso? Quiero un masaje porque me duele la espalda. Tengo un dolor que estornudo y me duele un montón. Y hay que acomodar aquí el cochinero ese. Tienes que acomodar. 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 Y luego le digo que me compro unos cacahuates. Y ahorita los quiero llenar de chile. Y limón. Y todo eso. Mmm, rico. ¿Qué me antojaron? Exactamente te gustan los cacahuates. Sí, pero sin chile. Pero quiero que me masaje y no me das. Yo te lo... Dame pues. En mi mente te estoy dando. Cuando quieras algo te lo voy a dar en mi mente. La comida. No, tú sabrás. Pero cuando quieras algo te voy a decir en mi mente y ya te estoy dando. Ah, bueno, ya son pasos. Muy bien. Por ejemplo, cuando quieras un Playstation. En mi mente ya te lo vi. No. En mi mente ya lo tienes. Ya, ya te lo vi. No. Ya, ya. ¿Verdad? Ya lo tiene en su mente. En mi mente ya lo tiene. Y en la mente de ustedes también lo tiene, ¿verdad? Sí, dicen que sí. No, no, no. Dicen que todos ellos en su mente y en la mía ya te lo digo. Ya te voy a dar. Bueno, me vine a sentar a mi sillita. Y voy a jugar un juguito. Por mientras se carga... Este juego. Y hay un saludo para Alejandra Garte. Muchos saludos. Sigo esperando que se cargue. Y ahorita se ríe por lo que digo. Bueno, me voy a despintar. Y tengo cabellos de loca porque como pudieron ver hoy no me peiné. Aunque fue bien extraño porque en la... Pues la gente... Bueno, una muchacha me dijo que... Que qué bonito me peiné y que se me iba al salón y yo. Y eso que no me peiné ahora porque traía el cabello mojado. Nomás lo enrollé y ya. Pero bueno, lo traigo chino por lo mismo que traía enrollado. Me voy a desmaquillar. Mira, me dejé los alcorones. Mira. Mira, si yo espero... En el baño... Para despintarme... Diego me trago agua. Acá está. ¿Me quieres hacer? No sé. Eres raro. Voy a usar mi espejo para despintarme. Voy a ver, Sema. Ya me dijiste. Y luego... Ah, debo... Bueno, me voy a despintar. Aquí con ustedes. Voy a usar este. Desmaquillante de Norte que lo alterno con el de Garnier. Me gusta este. Me gusta este. Pero creo que Garnier sigue siendo mi favorito porque es como aceitoso. Desliza más fácil. Pero este también funciona. ¿Será que yo ya me casé con aquel? Me enamoré de aquel. Y no lo he encontrado en oferta para volverlo a comprar. Ahora, por eso lo estoy alternando con este. Este en versión económica está súper bien. Treintena de pesos. Porque el otro aquí en la Walmart, al menos de Mexicali, cuesta como doscientos veinte. Bueno, yo lo he visto en doscientos veinte. Díganme si ustedes de Mexicali lo han visto más barato. El agua micelar. De aceite. De Garnier. Ah, ya traigo maquillaje. Miren, no se vea. No se me movió nada. Ahora usé las sombras de... No, es de Too Faced. Quiero ir a comprar maquillaje que yo ocupo. Miren, me quito todo. Ahora vamos a la ceja. Quiero hacerles un video de mis favoritos de... O sea, mis favoritos de farmacia. Y mis favoritos de alta gama. No sé si les interesa un video de esos. O que lo usaba por separado. O sea, un video de mis favoritos de alta gama. Y otro de mis favoritos de farmacia. O económicos. Ustedes díganme. Si les interesaría un video así. Si no, pues para qué lo hago, ¿no? Porque si tengo varios productos. O sea, me gustan muchos de alta gama. Pero ya encontré versiones más económicas. Que también me están gustando mucho. Por ejemplo, este desmaquillante. Me gusta mucho. Y pues no sé ni de qué marca es. Porque pues no lo conocía. Un día lo vi en Coppel y lo agarré. Vean. O poco comprar más de estos disquitos desmaquillantes. Pero pues como les decía. Ustedes díganme si les interesa. Si no, pues para no hacerlo. Y pues ahora ya no fuimos a la Walmart. No cerraron la Coppel. Así que voy a despertar el Diego temprano mañana. Porque ya no es que comprar sus zapatos. Porque ya se rompieron los que usa para el trabajo. Ustedes saben que Coppel tiene muchas facilidades de pago. Y como yo le pagan hasta el viernes. Y yo ocupo los zapatos para mañana. Pues ni modo. Con la querida Coppel. Y luego ya voy a cumplir años. Y me quiero comprar unas cosas de McAvee. O sea, a mí no me gusta comprar cosas. Por lo regular de gente. No sé, saben que cada cierto tiempo. Alguien medio famosillo. O famoso. Saca una colaboración con Mac. Entonces. Miré una de Patriot Stark. Stark. Que me gustó. Pero yo no sabía que era de Patriot Stark. Porque a mí me gustó el color de las sombras. Que son azules y rosas. No sé. A lo mejor por aquí les dejo. De lo que les estoy hablando. Que vale 1599. 1600 pesos. Se me hace muy caro. Pero ahorita como está el Hot Sale. Sale como en 1300. Más o menos. Entonces estoy pensando si me lo pido. O sea. Porque está muy caro. O sea, autorregalarme eso. Pero se me hace muy caro. Pero es que sí se me hace muy bonito. Entonces la estoy pensando. ¿Sale? La estoy pensando. Entonces no sé. No sé. No sé. Les voy a subir la foto por aquí. A ver. ¿Ustedes lo comprarían o no lo comprarían? Pero bueno. Estoy maquillando. Me tengo que volver a sacar la ceja. Me sale muy, muy rápido. Me están saliendo muchas ojeras. Y luego también ya me quedé sin pestañas postizas. O sea. Porque últimamente me dio por maquillarme. Por eso. Ahora traía esas pestañotas. Que hace años no usaba. Antes nomás usaba. Pero luego ya me empezaron a gustar. Más las wispies. Luego más las naturales. Y pues ahorita se me habían hecho muy exageradas. Pero con las fotos que me tomé. A ver si por aquí les dejo una. Me gustó como se miraba mi ojo. Porque yo soy de ojo enano. Pero bueno. Esa es otra historia. Se los voy a pasar al Diego. Para que se despida de ustedes. Y a ver si manda algunos saluditos a la SAGE. Ok. Hola de nuevo. ¿Cómo están? Y vamos para una ronda de salud. Para las personas que comentaron la última foto en Instagram. Y son. Sofía. Nayeli. Vanessa. Diana. Susa. Gaby. Diana. Diana. Y. Pau. Pau. S.S.I. Lorepink. 2. Y esos son todos. Voy a mandar saludos. A todos los que comentaron los últimos videos. Al azar. Chela. Chela Nena. Laura Olivas. Kenny Cantoon. Dalí Manjares. Y Carmen Álvarez. Ahí va el otro video. Nuevos saludos. Perdón. Adriana Cruz Gaby Mateo García Cochita Ayar Lili López y Salma Salo y esto fue todo fue el video log de ahora y si les gustó manita arriba y si no les gustó también y si les gustan dejar comentarios nosotros con mucho gusto se los responderemos bye personas los queremos